¡Jo, jo, jo! Miren. Ya no hay la ventana. Es que no hay... Pero yo me quedo tan lleno. Y a par. Yo tampoco como que hay que volver. ¿Qué? No estoy pensando, no voy a estar pensando lo mismo que... No, no, sí, no, sí La última, la última, la tres Es que no, es que no, es que va a ser la vencida Es que esta es la vencida, ¿sabe por qué? Porque se ha portado mal con el patrón Y si no hace lo que el patrón dice Aquí me lo voy a encorrayar, ya ¿Sabes qué es lo que más le va a hacer? Quedar con los pelotitos Y ahí lo que le vamos a decir es Quedar con los pelotitos Vamos Vamos Yo dije que voy a dilatar bastante A la última aquí, pero miro que El patrón se portó mal Y Y digo yo Bien Yo le traje bastante bien Ahí es que Pero bien todo pasa Me siento triste De ver que Hoy ya puede hacer otro Y yo tanto trabajo, llevo tres años de trabajar con él Y ya le voy a dar un poco Y hoy estaré en el Nuevo Así para vos Porque Un chico que me da Me da Sentimiento y me da Cólera De ver que uno trabaja bien De ver que uno trabaja bien Ya Justamente otro Tratamos Está bien Llega hecho el patrón con él Conmigo Ahí ando de enojado Pero no hay cuándo Pero bien Le pido a Dios que Siempre No solo aquí Pueda trabajar Donde quiera Sé mi Puedo algo en la agricultura Porque más trabajo no puedo Pero bien Con eso me defiendo un poco Porque yo sé bastante De la agricultura Y con eso Cuando un poquito se lo sepa Pues calle parado En otra hacienda Y tal vez Con más amor Lo estiman a uno No así Como esta hacienda Está bien No se haya hecho el patrón Que Por eso yo no me afligo Yo me siento mal Por eso Hay que tal vez Dargo va a ser el patrón O que sea caporal Yo no sé Pero De esta manera Ya todo pasa De mal vida No No Entra de mal Si 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 Pero Pero No 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 A usted le está faltando Es que yo no soy corralero Yo no soy corralero Sí Está desconsolante Mechito Mechito Venga para acá Ibu Venga mi niño Va 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 No tiene que venir Nosotros mandamos Vamos Mechito Tenemos un recado Del patrón Del patrón Venga hombre Que dice el patrón Este es sinónimo de Cuelludo Un maestro platuco Un maestro Un maestro Cuelludo Que burra Sincho Pero De villa Buenas tardes Del patrón El patrón Conmigo Que chido Buenas tardes ¿Qué chido Díganle Si Si Carlos Antonio Marela Está aquí Gustavo ¿Qué es lo que está? 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 Está pero... ¿Qué? ¿Yo puse que está con él? ¿Qué es lo que podría sacar de agua? Yo sé a usted ¿Mierda esos palpitos? A ver quién se las regaló ¿Está disfrutando? No, no puedo sorprender, hermano Miren, le voy a poner un ejemplo Vamos a poner un corvo A ver, hermano Sí Ya, ya, ya está tranquilo Ya, ya, ya En esta cuerda anda caminando ¿Qué, mire? No, yo estoy haciendo pasos Así anda caminando En esta cuerda anda caminando En esta cuerda Si don Carlos Antonio Jala para allá Y el chiquitín jala, mire ¡Pah! Va a caer el cliente, mire Gran porrazo ¿Y sabe quién van? ¿Sabe quién lo va a andar mandando? Diga, pues Esa, amigadita Esa Para estar que ustedes me están viendo Esa Antonio Y manda a decir Antonio Carlos Antonio Que quiere que le lleve esta leña Para la sierra Para la sierra Allá adentro Están una pila La parte de una pila Que se la lleve Y que se la parde Y que se la acomode allí Lo mejor que pueda Porque a nosotros Sí, nosotros Este país Él podía venir a decirle Sí Él podía venir a decirle Mire, don Carmelo Llévenme esta leña Porque usted aquí te dirige Con gran respeto Un gran respeto El día Él podía haber venido a decirle Mire, don Carmelo Llévenme esta leña Pero dice que no tiene ni Pero Pero Él tenía que venir Nada, nada Usted ha hecho sinvergüenza Lo que ha hecho Y pues No tengo ni ni Jara de ir a ver a este Japorales 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 Bueno Y apita ¿Para qué le damos? ¿Me hacemos un buen hojito? Con esto dijo que le pusiéramos el rollo de leña Y lo vamos a cargar Dijo que esto era como una prueba Para ver si en verdad Si la lograba pasar Si pasaba esta prueba Que le llevaba la leña y se la ordenaba Y era de la pila Usted podría hacer que recuperara su trabajo Usted dijo que iba a subir como espuma ¿Usted querrán para hacerlo? Nosotros le hacemos el rollo Eso ya debería haber demasiado Eso debería haber demasiado Ya debería haber demasiado El rollo ¿Y usted? Sí, sí De hecho le le quiero Primero la leña gruesa Después va a ir la delgada Apúrgale Y el que va a andar en la cruz pelada Va a ser carmelo Primero va la iguana Detrapa la cutruza El hombre que ahora tiene la conciencia grande Grande le va a quedar La cruzeta ¿Y usted cree que con esto alcanza a compensar? ¿Usted cree que con esto alcanza a compensar? La gran falta que ha cometido usted con don Carlos Antonio Ay don Carlito Ay don Carlito Yo no tengo ¿Y don Varela? Don Carlito yo no tengo Pero ni siquiera Pues cara De voltearlo a ver Si los carmelos llegan a negar A llevar esta leña Ay mi Dios Yo espero nunca estar en ese punto Y estos palos que no tienen Cuida esto No nos vamos a necesitar por nada Tenga cuidado Como ahí como Y me golpeó la mano Y no voy a estar con los muertos Ah sí Que lo vea don Varela Don Varela Que lo vea Carlito Carlito Ya estuvo Ya estuvo Tampoco no queremos quebrarle la rabadilla Se quema bien ¿Lo quieres? Con alillete O con alillete Ahí está Si gusta le podemos tener el agua Y esa colema Que dale una pasión Mira un repuercito Un repuercito Espérese Espérese Se la va a llevar Pero todo a su tiempo Espérese Ya vengo Orden de don Carlos Antonio Uy apaga La perra La perra La perra La perra La perra La cara como que si es Nuega No me lo voy a llevar Que no haga la cara como que es nueva Eso lo voy a llevar Vámonos Apaga Hájame la puya La puya Hájame la perra Ahí quiere que le hagas De un apuya Vamos cooper Orden El orden Espérese Espérese Orden de don Carlos Orden de don Carlos De Don Carlos En el apuya En la esquina Dije que la pusiera Allá en la hacienda Miren, no quería No quería No, pero es que a la Ay, si hasta Roma traía la punta Sí, sí, sí Bueno, entonces, esto merita trabajo hecho Trabajo pagado A lo de tu pecho, si no chiche o pacha Ah, no, eso es cuando la muera embarazada Vamos, mejor No voy a permitir que ocupe la puya No, 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 no es necesario Pase, pues, orden de don Varela De seguro Sí, hay que esperarlo Que Dios me hacienda Allá viene Allá viene, mire Ya, ya lo vio, mire Ya lo vio, me viene viendo Ahí viene algo contento Más niños Ah, mi amor, que viene allá, mira Hola, amor Hola Ay, qué bien que notaste ¿Cómo te fue, mi amor? Pues Ah, aquí está mi chico, mira Hola ¿Has venido a verte? Dios lo levanta ¿Mamá? Sí Miren, mi amor, quién está ¿Cómo le fue, viejo? Viejo ¿Cómo le fue? Y llorando atrás, ¿verdad? Sí, sí, lo veo Me asustó ¿Cómo le fue, viejo? Bien Bien, pues bien Pero por una parte mal Pero ¿Y eso qué, mi amor? Porque ya es el trabajo, sí Pero para tener sustento en la casa ¿Está por ahora, mi amor? Ah, porque hay que mover unos trunzones Ay, mi bebé, qué feo Pero ya ves, viejo Ah, debe descansar ¿Cansado viene, mi amor? Cansado Bastante, bastante ¿Quiere, me voy a ayudar? Pues sería buena idea, viejo Pero Un poco pesado el trabajo, viejo Pero La verdad, mi amor Está muy pecan Para el trabajo, viejo Pero la verdad, mi amor Pues yo siento que Y ahí mucho le exijan a uno, viejo Pero fíjese que fuera bueno también Que usted me le empecé a enseñar No, dos cosas Que a usted le tocó grandes trozos Pues ya le fuera a ayudar a la madre Porque el niño va a acostumbrar A trabajar, mi amor Sí, sería bueno Me gustaría que se me enseñara A trabajar a mis monjes ¿Qué, mi amor? Sí, sería bueno Pero fíjate que Ahí el Bueno, el patrón es algo exigente Ajá Ah, pero mi amor Allí Pero no hace que le llegue a decir algo Y se va a enojar él Sí, verdad Pues ahí vamos a ir viendo, mi amor Mi amor, hay que esperar Y más adelante yo, sí Sí Tiene sueño, mi amor Ah, sí, él anda un gran sueño Está haciendo falta de casa, mi amor Pero ya hay que hacer bastante Ah, y no quisieron masajitos, mi amor Ah, sí, no lo vas ¿Quiere la ayuda, mi amor? Ah, nunca veo Ah, sí, mira Ah, sí, mira Así, mi amor Háganle suave, no lo hace mucho No, no lo hace ¿Qué le gusta que le haga masajitos después de hacer trabajo? Ah, es que es fiar aquí como Pero ¿Y usted trabaja solo o hay más? Hay bastante Hay bastante personal trabajando ahí Ah, sí Pero eso es lo bueno, mi amor Que no pasa solo Es que una hamaquita Este, aquí le traigo la hamaca ¿Ah, lo traigo? Ah, lo traigo Sí, para que lo ponga Ya la vamos a ir a poner por medio No, es por suave que bueno que hay que tener paciencia a mi amor poco o poco porque si dejo el trabajo esta lo feo si pero la verdad mami si tiene un café tiene un café? si porque no esperamos? nos vamos mi amor vamos a ir a meter el anillo es igual no me voy a quedar si mi amor aqui no hay pena que puede quedar en la casa